¿Qué onda? Bienvenidos a otro video y en esta ocasión les traigo el calendario del mes de noviembre en el que utilizaremos dos páginas y que obvio tiene que ver con el día de muertos, una tradición mexicana muy linda que se celebra precisamente el 2 de noviembre. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que mide 5 cuadritos de ancho y 3 de alto, iniciando desde la parte inferior de la hoja y formamos una fila con otros 6 rectángulos iguales a un cuadrito de distancia uno del otro, o sea que en total tenemos una fila con 7 rectángulos. De la misma forma vamos a dibujar otras 4 filas exactamente iguales hacia arriba, igualmente con la separación de un cuadrito. Para finalizar la cuadrícula vamos a hacer otra fila igual, solo que los rectángulos solo medirán dos cuadritos de alto. Ahora miren, como muchos de ustedes me han dicho que no son muy buenos para el lettering, pero quieren que su calendario les quede bonito, vamos a utilizar este letrerito con la palabra noviembre, que les dejo en mi página de Facebook para que lo descarguen y lo impriman, aquí abajo les dejo el enlace. Y simplemente lo colocamos por debajo de la hoja y lo copiamos con un marcador negro. Ahora, para echarles otra mano, también voy a dejarles en mi Facebook estas plantillas de calaveritas de distintos tamaños, con las cuales haremos lo mismo, las ponemos bajo la hoja de nuestro calendario y las copiamos con un marcador negro. Ya que llenamos las hojas con estas calaveritas, vamos a rellenarles con marcador la parte de los ojos y la nariz. Y ahora sí, usando nuestra imaginación, vamos a comenzar a dibujarles diseños por toda la cara, como pétalos alrededor de los ojos, corazones, flores, círculos, lo que quieran para ponerlas muy bonitas. Como les digo, eso es a imaginación de cada quien. Ya que tenemos esto, vamos a tomar el calendario de nuestro teléfono para basarnos y comenzamos a escribir los días de la semana en los rectángulos superiores. Y después el número del día en cada rectángulo, obviamente fijándonos bien qué día es el primero del mes y de ahí partimos. Ahora iniciamos con lo más divertido, vamos a llenar de color nuestro calendario. Primero voy a contornear cada rectángulo con un marcador y cada columna del día de la semana va con un color diferente. Después voy a rellenar de color cada rectángulo utilizando el mismo color o uno parecido con el que contorneamos. Ya que coloreamos la tabla, ahora vamos a colorear las calaveritas rellenando los diseños que hicimos con distintos colores de esta forma. ¡Y listo! El resultado es este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!